Y tenemos que hablar de una situación que la verdad es lamentable nuevamente en la provincia del Chaco, más precisamente en Resistencia, y ocurrió en la noche de este martes. La impunidad de la delincuencia. Totalmente. Que ataca a las personas que, mirá, estas son las imágenes, son estremecedoras porque se acerca a una persona a punta de pistola, a punta de pistola, esto sucedió en el día martes, en el día de ayer, hace muy pocas horas. En la noche en Fortín, Rivadavia y calle 19. Exactamente, zona sur de la ciudad de Resistencia, cuando un hombre, cuando la víctima se encontraba en un kiosco, comprando. Sí, estaba por comprar. Como cualquier persona, como vos, como yo, que sale... Ahí está, ahí lo estamos viendo en imágenes, justo atrás tuyo, Clau. Sí, ahí está la persona. Se acercó y vemos a dos delincuentes con punta de revólver, apuntándolo, tratando de robarlo, mientras, pero con total impunidad. O sea, en un horario completamente, para cualquier persona quiere salir a hacer sus actividades normales. Recién está oscureciendo a esa hora. Estamos hablando de un atardecer, prácticamente. La persona que habrá ido a comprar como cualquier día de su vida, tenía detrás de él la llave de su moto, le pasaron tres personas por detrás, y uno de ellos le sustrajo la llave de su moto, y rápidamente se sube a la misma. Esta persona trata de recuperarla, aunque se ponía en riesgo. Estamos hablando de tres personas contra uno. Y bueno, ahí fue el momento en el que uno de estos saca un revólver, que cómo puede ser que una persona en su común andar ande con un revólver encima. No se sabe si estuvo cargada, gracias a Dios, nuevamente. Hay que hablar una pequeña noticia buena entre todo lo malo que está sucediendo. Estamos hablando que esta persona no le disparó. Exactamente. Estamos viendo casi lo que es apuntar con un revólver a quemarropa. A esa distancia cualquier disparo puede ser mortal. Y recordemos, o vemos, estamos viendo justamente en imágenes, son tres personas, dos en motos. Cuando uno baja, apunta el revólver a esta persona que se encontraba comprando. Sí. Recordemos el horario. Era casi el atardecer. Ahí estamos viendo con la camiseta celeste y blanca, quien es la víctima que se encuentra, nada más y nada menos, estamos esperando para comprar algo y se acercan estos delincuentes a punta de pistola, amenazándolo. Sí. Los tres en moto. Ahí podemos ver bien el horario, según la cámara de seguridad. El horario fue de las 18 horas, según la cámara. Realmente una situación es alarmante. Es casi una tierra desolada, porque ves. Es tierra de nadie. Hay que aclarar también que esta siempre es una zona peligrosa. La verdad que es una de las tantas que hay en la ciudad de Resistencia, que es tierra de delincuentes. Por supuesto. Para decirlo directamente, es tierra de delincuentes que actúan sin ningún tipo de problema, atacan a la persona, lo roban sus bienes. Armas sin ningún tipo de control. Sí. No sabes si te vas a cualquier lado y volvés a tu casa. Esa es la situación. O sea, en esta situación vive la gente en la zona sur de Resistencia. Salen a buscar algo, a comprar algo en el kiosco y no saben si vuelven a sus casas. Exactamente. En pocas palabras, esa es la situación. Y como bien lo decís, Clau, zona liberada, tierra de nadie en esa situación. Totalmente. Porque realmente es un lugar muy peligroso. Sí, exacto. Es una situación lamentable que ocurrió en la tarde de Resistencia, en la tarde del día martes, en la ciudad de Resistencia, en Fortín, Rivadavia y calle 19. Gracias. 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 Gracias.